¿Qué tal si Superman volaba a la Casa Blanca y secuestraba al presidente? ¿Quién lo hubiera detenido? Superman está muerto. ¿Pero quién lo hubiera detenido? Batman lo haría. Llamamos a Batman. ¿Por qué estamos hablando de... Creo que deberíamos usar villanos. He juntado un grupo de inadaptados que podría hacer algo de bien. Los tengo detenidos para hacer lo que les ordene. Eso suena muy peligroso. Déjenme demostrar. Enchantress. Ve por él, chica. ¡Oh, Dios mío! ¡Oye, llame a Batman! Enchantress es más rápida que tú. Te apuñalará, seguro lo hará. Yo voy y lo voy y lo voy a ir a menear. ¿Qué es esto? ¿Un artefacto? Es tan delicado. Lo debería de preservar para que así nunca se dañe o se rompa. Porque yo soy una buena arqueóloga. Ahí está. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo les aconsejaría no ser asesinados por Katana. Su espada atrapa las almas de sus víctimas. ¡Oh, eso suena emocionante! ¿Crees que lleguemos a ver qué pase? No. ¿Entonces para qué lo mencionaste, loco? No lo sé. ¡Hornic! ¡Vamos, Dena! ¡Mótalo! ¡No está funcionando! ¡Su dispositivo ha sido desarmado! ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Una pistola de agua? ¡Oh, cierto! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Bueno. ¡Adiós! Ya he perdido una familia. ¡No voy a perder otra! Espera. ¿Familia? Sí, tú sabes. ¿Family? Sí. Familia suena un poco prematuro. Nos acabamos de conocer hoy, amigo. Sí, tú apenas empezaste a pelear como equipo con nosotros hace algunas horas. Y solo porque Deadshot te gritó. Tal vez, amigos. ¿Qué tal te parece? ¿Peliarías por tus nuevos amigos? Sí, está bien, ok. Amigos, eso funciona. Tal vez, conocidos. Sí, conoc... ¡Ah! ¡Su corazón está fuera! ¡Podemos acabar esto! ¡Hey, Kroc! ¡Hey, hombre cocodrilo! ¿Te importa si lo intento yo? El lamentar es como cosa mía. Y aparte, no he hecho nada. ¿Te importa? Ok, de lujo. Gracias, amigo. Una explosión boomerang va para allá. ¡Oh, demonios! Está regresado. ¡Cuidado! No tan rápido. ¿Cómo es que no estás muerta? Fui salvada en el último minuto. ¿Sabes qué? No importa. Ahora está muerta. ¿Va a haber algún problema? No, en sí yo estoy... Eh, what's up, batos. ¡Diablo! ¿Cómo es que no estás muerto? Bueno, era solo fuego, así que ya sabes. Además, todos los demás vivieron. Así que, ¿por qué no? Hmm. Bueno, a mí me serviría otro trago. A mí también. Oh, conozco justo el lugar. Yo empecé con un chiste. ¿Cuál es su problema? Pero ellos me cortaron de mi película. El blues de la edición. Pero finalmente veo... Pero finalmente veo... Que el chiste era para mí... ¿Por él? ¡Ah! ¿Cómo te extrañé tú, dulce hijo de la canción? ¡Ah! Gracias. Yo también te extrañé. Y ella nos iba a mandar a ejecutar si no hacíamos lo que ella quería. Deadshot le puso un ajusto entre los ojos. ¡Hu! Y ahora estamos libres. ¡Qué maravilloso para ustedes! Excepto porque parece que olvidan una parte de la historia. ¿La parte en que todavía tienen dispositivos explosivos en la cabeza? No. La parte en que escogen salvar al mundo. ¿Saben quién hace eso? ¿Quién hace eso? Los héroes. Sí. ¿Cómo es que son villanos exactamente? Estábamos presos. ¿Y? Así que eso nos hace los villanos. Yo no soy una villana. Sí, yo tampoco. Y yo soy demasiado sexy. Yo no estoy cómodo con esto, Palps. Esto se supone que era el épico escondite de la escoria y la villanía. La palabra clave siendo la villanía. Oh, tú eres el tipo de la magia, ¿verdad? Mira aquí. ¡Magia! ¡Ah! Traigan de nuevo en Chantris. Ella era una villana de verdad. ¿Saben quién era el verdadero villano de la historia? ¿Quién? ¿Tú? ¡No! Yo casi no estoy en la historia. ¿Por qué no prestas atención? La verdadera villana es Waller. ¡Oh, sí que lo es! Esa es una mujer malvada. Definitivo. Sí. Y ustedes la mataron. Justo después de que salvaron al mundo. ¡Bowser! ¡No me toco! ¡Oh, no! ¡Tú no me acabas de echar! ¡Vuelvan cuando hayan hecho algo malvado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Vas a soportar esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? No me toco. ¡Gracias por ver! Así es, ¿cómo debería haber terminado el canal oficial en español para todos sus episodios favoritos de Hisky? Por favor den click aquí para suscribirse al canal y les agradeceremos que lo compartan.